Las acciones que hemos realizado han permitido rebajar los índices de deserción y mejorar la permanencia en las instituciones, señaló la secretaria de Educación Municipal, Marta Cecilia Díaz, al hacer un balance del año electivo, luego de cerca de dos meses de haber tomado las riendas de la educación en la ciudad. Bueno, es un año muy positivo para la educación del municipio de Cartago, ya que hemos logrado bajar las cifras de deserción y estamos también implementando estrategias de permanencia en las diferentes instituciones educativas que nos permitan sostener o aumentar el nivel de cobertura. Otro objetivo es realizar acciones para mejorar el índice de la calidad educativa de acuerdo con los lineamientos del Ministerio Nacional. Continuamos pues con la meta de mejorar el índice sintético de calidad, para eso será clave la semana de desarrollo institucional que tendrán las instituciones educativas en el mes de octubre, donde los docentes se reúnen a planificar lo que será la finalización del año escolar y las estrategias a implementar para que el año 2019 sea de éxitos para la educación en Cartago. En ese mejoramiento están comprometidas todas las instituciones, lo que seguramente se verá reflejado en las pruebas a ver. La mayoría de nuestras instituciones educativas del municipio han alcanzado la meta mínima de mejoramiento que se plantearon en el día E, día de la excelencia educativa. Debemos focalizar nuestros esfuerzos en el año 2019 para aumentar esos niveles del índice sintético de calidad y hacia eso se orientan nuestros esfuerzos. Por tal motivo, con directrices de nuestro alcalde, vamos a llevar a cabo unas importantes capacitaciones para nuestros docentes en la última etapa del año escolar orientadas al bilingüismo, a los proyectos educativos institucionales y también pues conscientes de la necesidad de que nuestros docentes gocen de bienestar laboral. Vamos a llevar a cabo un importante proyecto que les va a permitir a ellos afianzar esos lazos de unión que se necesitan al interior de cada institución educativa y crecimiento humano desde el ser. Las capacitaciones a los docentes han sido también parte fundamental para lograr esa mejoría. Es así como nuestros docentes con el apoyo de la Universidad del Valle han recibido capacitación en robótica. Fue fenomenal la exposición de estos robots que nuestros docentes realizaron con el apoyo de los ingenieros y que son experiencias muy sencillas que pueden llevar a su ambiente escolar. Igualmente, el bilingüismo está fortalecido en nuestro municipio con apoyo de la Gobernación del Valle que tiene un importante proyecto que está desarrollando durante todo este año. Está a punto ya de finalizar esta capacitación y igualmente el municipio va a desarrollar el Plan Nacional de Bilingüismo a través de un proyecto donde se busca motivar a los docentes para que a su vez ellos sean multiplicadores en las instituciones educativas de la necesidad de ser ciudadanos del mundo.